Yo, yo, que es lo que es Lápiz Consciente, el abusador exclusivo para ToyBurlao.com Ustedes están burlaísimos, no hay botón, no hay botón Que se sienta la presión en Gino City Esto es el papá del rap, papi, en vivo, sin duda Arriba, arriba, abatido, papi Oye, sin más preámbulo, este es el papá del rap Él no necesita tanta presentación y tanta bla, bla, bla Vamos allá, papi, a la verdadera película en vivo Él no tiene nada, papi, a la verdadera película en vivo ¡Vamos allá, papi, a la verdadera película en vivo! ¡Vamos allá, papi, a la verdadera película en vivo! Es un chico de ToyBurlao.com Hey ! Ey ! del cabelo 16 Que a un cabelo que no estaba en casa Dice asi Tu sasaspero Si tu abuelo Si se alegra de esto Porque Y esta canción yo se la hice a una mami chula Cuando yo estaba en Lomina Y ella la fue que me baqueaba con dos Y dice así Hola a todos los dominicanos que están en la casa ¿Dónde están las mami chulas que están en la casa? Esto cuando esa mami linda número 7 de mi CD Lápiz Mundial dice así ¿Dónde están las mami chulas que están en la casa? ¿Dónde están las mami chulas que están en la casa? Y lo que tiene en Instagram ¿Dónde están las mami chulas que están en la casa? Punto com. Y no tengo tiempo, papi. ¡Eso era con el lápiz! Desde a tu casa conmigo, tengo unísimo happy. ¡Eso era con el lápiz! Siguiendo con tu carrera y no tengo tiempo, papi. ¡Eso era con el lápiz! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Te quiero mucho, manito, oíte. Tú sabes que hay mucho respeto. Yo te despido, que pena me da. En mi patria con triste y severa. Por la falta de empleo y demás. Papi a la defensa y de vera. Te desgasta la oportunidad. Para el progreso la parte de la perra. Sin las armas de mortalidad. ¡Eso era con el venido de un carrera! Sin mis hijos de dominicanos, levantando manos. En el ritmo el cayendo, con el corazón, el cuerpo dominicano. Sin el cuerpo orgulloso de la calle, en la barra. Sin mis hijos de dominicanos. ¡Ai! 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 ¡No salió de cinco! ¡Aa junto! ¡A thatísca un metro! ¡Ai! No ves la historia telefónica. No tuvo una clipica que cambió la plónica. Y a la besuónica pública, sonida acustica, a austrica, la clática, que vuelva una historia de amor. De amor, de amor, de amor, de amor, de amor es una historia de amor, de amor, de amor, de amor. Los jamaiquinos lo hicieron en 1970, los panameños lo hicieron en 1980, los puertorriqueños lo hicieron en 1920, yo lo hice en el 2000 y no se hace así, hice así. Quiero lo que tú quieres. Quiero lo que tú quieres. Los tigres que se pongan violentos por las mujeres les vamos a dedicar esto que dice así. Tú no eres bajo, 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 tú no eres bajo. No te quiero perder, tú eres mi linda mujer, la que yo amo en la vida. Por eso mami yo, no te quiero perder, tú eres mi linda mujer, la que yo amo en la vida. No te quiero perder, tú eres mi linda mujer, la que yo amo en la vida, tú eres mi linda mujer.